Gabriel, contanos cómo está actualmente la provincia de Misiones en cuanto a la producción ovina, caprina, equina y porcina. Bueno, venimos creciendo, digamos, en el contexto general, en las distintas categorías de las que acabas de nombrar. Lo que, bueno, más hincapié hacemos es en el ovino, ¿no es cierto? Y lo que sí, que se viene notando no solo de ahora, sino de años, es la mejora genética que va existiendo. Hay muchos productores que han apostado también no solo a producir un cordero, sino a empezar a hacer genética. En Santa Inés, en Dorper, en Caprinos también, ya hay cabañas inscriptas. Y vos ves que los productores se van empezando a inscribir, registrándose a nivel nacional, digamos, con las cosas que van generando, lo que van produciendo. Exacto. Bueno, eso es muy bueno, porque también vamos a empezar a tener genética ya misionera más definida en distintas razas, que eso es lo bueno. Gabriel, ¿cuánto es el stock actual, como para armar un poquito esa fichita del mapa? Teniendo en cuenta también que quizás no se hace incorporación en cantidad, sino en calidad de animales, como vos bien mencionabas. Y eso, de alguna forma, si bien no mueve los números, mueve la producción a futuro. Bueno, mirá, el stock está en el orden de las 22.000 cabezas. Va creciendo. Ha tenido en los últimos años un crecimiento muy importante a nivel nacional, en lo que hace estadística, no por la cantidad. Pero nosotros también, como sociedad rural, el hecho de haber salido del sur con los remates que hemos empezado el año pasado, este año lo volvemos a repetir, y ahora hacemos en 2 de mayo, en octubre, en el primero de octubre, hay remate, en el cual nos acompañaste vos el pasado cuando fue el primero. Y la otra fecha es San Antonio, que es allá arriba, termina la República Argentina, que es límite con Brasil. Que esa es una zona donde vamos, hacemos nuestra primera acción como sociedad rural y hacer remate, porque lo que queremos es despertar a que los productores también empiecen a conocer y a ver qué es lo que se puede lograr con el ovino y el caprino y el porcino, ¿no? Y bueno, con eso vamos a estar cerrando el año. Pero la producción va creciendo. Y también lo que va creciendo es la demanda de la gente. Contame esa parte que me interesa mucho. ¿Cómo viene la demanda y qué es lo que están buscando? No sé si en tamaño o en frecuencia, datos como para tener en cuenta. Mira, de lo que nosotros vemos de nuestra producción, en general de la provincia, si bien también existe la comercialización muy doméstica, pero que no alcanza. Y eso hay porque también se ha encontrado el público consumidor, un producto de buena calidad, con muy buen sabor y con los años que venimos trabajando, todos los que estamos en esta producción, hemos ido generando las difusiones y hoy se recibe la respuesta y la demanda es fuerte. Entonces tenemos que seguir apostando a mucho más. Y hablando de apostar, ¿cómo ves el futuro de la sociedad rural desde tu punto de vista? ¿A qué apostas cuando estás diciendo, y me parece que tenemos que armar un equipo que me deje un poquito más de tiempo tranquilo para disfrutar de la familia, por ejemplo? No, bueno, hay una cuestión generacional. Todo tiene un fin. Hay que empezar a ir abriéndose despacito, salirse, pero empezar a dejar que los jóvenes empiecen a ir tomando la dirigencia y a ponerle el empuje y el dinamismo que es producto de la juventud. Y eso también genera cambios, que eso es muy importante. Bueno, eso es lo que hay que ir apostando ya para el año que viene. Ya tenemos algunas canas que pintan, pero bueno. Pero hay que darle. No, y integrar todo el equipo y buscar la juventud. Y encima son productores. Eso es lo bueno, que se han ido metiendo. Algunos son contadores. Que el tiempo de ir trabajando en esto los llevó al contagio y hoy son excelentes productores. Y bueno, eso es lo que hay que apostar. ¿Zapatillas limpias o zapatillas sucias de los nuevos dirigentes del futuro? También hay que embarrarse un poco. También es muy importante. Es que hay que conocer todo.